La que ayer acariciara mi fanía, hoy es todo mi pesar. Ya no sé reír, ya no sé soñar, ya no soy agujero sentimental. No lo ves a ti de triste como a todo, de vivir así por un amor. Yo no sé por qué razón, cada vez te quiero amar. Yo no sé por qué razón, creo en vos y me engañías. Yo no sé por qué razón fatal, encontré con este amor mi mar. Y sin decir religión, sin Dios, con otro hombre soy por vos. Y sin Dios, con otro hombre soy por vos. ¡Gracias!